Minutos, iniciamos la segunda hora de encendidos. Mabel Huerta se lo acompaña y me encuentro con el doctor Elmer Huerta. Doctor, le cuento que el año pasado me llegó un comunicado del colegio de mi hija para solicitarme permiso para vacunarla contra el virus del papiloma humano. Y fue ahí cuando comencé yo a conocer más detalles de qué era el virus y cómo funcionaba esta vacuna. Y me pareció genial porque entiendo que esto se hace en sexto de primaria en todos los colegios públicos y privados del país. Exactamente, esa es la disposición del Ministerio de Salud. Y la razón es muy simple. Y tengo una pequeña anécdota, Mabel. Mira, cuando yo empecé mi residencia de medicina oncológica, hace ya más de 30 años, imagínate, me acuerdo que el primer día de reunión que tuvimos los nuevos residentes, los futuros oncólogos en el Neoplásicas con el director del hospital, él nos dijo, caballeros, ustedes están entrando a la especialidad de oncología en un tiempo muy, muy especial. Y nos dijo, ustedes en algún momento de su vida van a ver una vacuna contra el cáncer. Mira, nosotros nos mirábamos, muchachos, joder, que es, ok, vacuna contra el cáncer. Bueno, esta es la vacuna contra el cáncer, Mabel. Desde el 2006, la humanidad tiene ya una vacuna contra el cáncer. Esta vacuna contra el virus papiloma humano que protege contra los virus 16 y 18 papiloma que causan el 90% de los casos de cáncer del cuello del útero, causan el 90% de los casos de cáncer del ano, cáncer del pene, cáncer de la garganta. Mira, ya hay una vacuna. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente todavía se cuestiona? Se cuestiona, Mabel, de que se tenga que vacunar a un niño. Entonces, ahí ha salido el grupo antivacuna, obviamente, diciendo que hace daño, que causa esto, que causa lo otro, cuando todo eso es mentira. Pero, ¿sabes cuál es? Me parece la verdadera razón, y eso ya se ha investigado aquí en Estados Unidos y en otros países. Es el siguiente, Mabel. Mira, como la vacuna contra el virus papiloma humano va a proteger a la niña y al niño contra virus que se adquieren a través de la vida sexual. Entonces, los padres dicen, ay, no, pero si protejo a mi niña, entonces ya le estoy dando carta verde para que sea promiscua sexualmente. No la voy a vacunar. Y se pierde la oportunidad, Mabel, de vacunar contra el cáncer. He escuchado eso, doctor, y no hay nada más equivocado. Bueno, pero es que la gente piensa así y es nuestra labor informar a nuestra comunidad. A ver, ¿qué es lo que tendremos que decirle? La vacuna, cuando salió el 2006, necesitaba tres dosis. Esas tres dosis se habían determinado por estudios en animales y en personas, y eso salió. Pero luego, cuando sale una vacuna, Mabel, existe todo un periodo largo de tiempo que se llama estudio postmercadeo, en el que se van estudiando ya los efectos secundarios y se va estudiando la efectividad de la vacuna, etcétera. Y también se analizan los datos que llevaron a la aprobación de la vacuna. Y así fue que el año 2016, Mabel, cuando se empezaron a analizar los datos de niñas que se habían vacunado y que en vez de recibir las tres dosis, solamente habían recibido dos de las dosis, se dieron cuenta los científicos de que dos dosis, Mabel, eran suficientes y ya no tres. Y entonces, en Estados Unidos, en diciembre del 16, se cambió a dos dosis en vez de tres. Aquí en el Perú lo hemos hecho el año pasado, en junio. Ya en el Perú se necesitan dos en vez de tres. Pero ahora, y esta es la noticia, el mes pasado se publican dos estudios importantes, Mabel, uno en Australia y otro acá en Estados Unidos, en el que usando el mismo sistema de análisis, ¿sabes qué? Se han dado cuenta que una sola dosis, Mabel, protege tan bien como dos o tres dosis. Entonces, ahora esto está en pleno análisis y probablemente este año o el próximo ya salga la disposición de que de la vacuna contra el papiloma del virus se va a necesitar una en vez de dos dosis. Mientras tanto, quiero decirle a los padres de familia que esto no es oficial. Esto es un estudio que ha salido, dos estudios que han salido y que lo hemos comentado, pero hay que cumplir las reglas de este momento que requieren dos dosis, Mabel. ¿A partir de qué edad, doctor, nuestros hijos pueden ser vacunados? La edad en el Perú es de nueve años para arriba. En Estados Unidos es de once años para arriba. Ahora, la idea es la siguiente y este es un concepto para el padre de familia. Estos virus, papiloma humano, Mabel, ingresan al cuerpo con la primera relación sexual. Entonces, hay que proteger a niños y niñas antes de que empiecen su vida sexual. Ese es el concepto. Ahora, este virus de papiloma humano es probable que todos lo tengamos, pero que no se manifieste y que no tengamos necesariamente el tipo de virus que genera cáncer. Correcto, porque son más de doscientos tipos de virus. Doscientos. De esos doscientos hay un grupo, más o menos unos quince, que se llaman de alto riesgo. Porque esos sí pueden causar cáncer. No siempre, pero pueden causarlo. Y de esos quince que se llaman de alto riesgo, hay dos, Mabel. El dieciséis y el dieciocho, que son las notas que te sacabas en la escuela, probablemente. Dieciséis y dieciocho. Claro que sí. Por eso me acuerdo del número. No, por eso me acuerdo del número y para que se acuerden nuestros oyentes. Dieciséis y dieciocho. El virus dieciséis y dieciocho. Estos dos virus, como dije al comienzo, causan más del noventa por ciento de los casos de cáncer del cuello del útero. Y esa es la vacuna. Y usted habló de niños también. ¿La vacuna aquí en nuestro país también se le coloca a niños, a varones? A ver, debería, Mabel, y aquí abrimos un capítulo importante que se llama la priorización de los recursos en el campo de la salud. Aquí en Estados Unidos, en que hay mucho más recursos desde hace tres o cuatro o cinco años, ya se dispone que los niños también se vacunen. Y la mamá dice, ¿y por qué? Número uno, porque el niño o el hombre va a sufrir de cáncer de pene. Y va a sufrir de cáncer de ano. Y va a sufrir de cáncer de garganta producido por los virus, entonces, ¿por qué no protegerlos? Entonces, pero en el Perú, debido a que todo, estoy seguro que el Ministerio de Salud lo ha considerado, pero quizás en este momento no lo ha puesto en el nivel de prioridades, porque hay otras prioridades que tenemos en nuestro país en el campo de la salud. No lo han puesto todavía como obligatorio, pero sí lo es para las niñas. Lógico, doctor. Y ahora, siendo el cáncer en muchas ocasiones heredado, o sea, si la madre tuvo cáncer de seno, probablemente yo también me tengo que cuidar mucho y hacerme mis chequeos con mayor frecuencia. Lo peligroso de este cáncer cervical es que no tiene que ver nada, o sea, no tiene que ver nada con la herencia, digamos, porque tiene que ver con el virus. Es decir, si yo soy una madre de familia y digo, no, pero si a mí no me ha dado cáncer al cuello cervical, ¿cómo le va a dar a mi hija? Así es, correcto. Mira, con respecto al comentario que has hecho de la herencia, es muy importante. Y te digo, te doy el dato siguiente, Mabel. Mira, de todos los cánceres en general, solo 5 a 10% de los cánceres son hereditarios. Mira, solo 5 a 10%, incluido el cáncer de la mama. Entonces, ¿qué significa esto? Que 90, 95% de los casos de cáncer de mama no ocurren en una mujer que haya tenido historia familiar. Entonces, el hecho de decir, yo no he tenido a nadie y mi familia con cáncer de mama a mí no me va a dar, eso no es correcto, ¿ok? Existe, sí, 5 a 10% de los cánceres pueden ser hereditarios. Con respecto al cáncer del útero que acabas de mencionar, no. Ese no tiene nada que ver con la herencia. Pero ¿sabe lo que se hereda, Mabel? Y esto está estudiado también. Bien, imagínate que llega a la casa la mamá, a la casa, al mediodía, en la tarde, están las hijas allí en la casa y llega la mamá. Mamá, ¿de dónde vienes? Ay, hija mía, no se imaginan ustedes de dónde. ¿De dónde, mamá? Del doctor, el ginecólogo, he tenido que ir y, ay, Dios mío, qué doloroso ese examen. Y la mamá empieza a hablar de esa manera y las niñas adquieren esa actitud de que ir al ginecólogo y hacerse el examen es la cosa más horrorosa y eso es lo que heredan, entre comillas. El miedo. Sino la actitud, el miedo. Toda la razón del mundo. Eso es muy importante. Las madres tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos y romper estos mitos, ¿no? Porque la vacuna no le va a hacer daño, lo que la vacuna le va a hacer es un gran bien. Eso no significa que uno le da carta blanca para que inicie su vida sexual de manera temprana. Lo que va a evitar eso es la buena comunicación con los hijos, que ya es otro aspecto, ¿no? La crianza y otras cosas. Yo siempre digo, si los hijos, yo tengo dos hijos, si van a querer, van a hacer lo que van a hacer en su momento, yo no voy a estar ahí presente, no lo voy a poder evitar, pero sí les voy a tener que decir cómo cuidarse, ¿no? ¿No? Que creo que es lo más importante. Correcto. Yo, cuando hablamos de este tema con mis pacientes, yo les digo, a ver, acuérdese usted, señora, cómo fue que usted se escapaba, que hacía usted para verse con su novio y su enamorado. Cómo le mentía a mi mamá. Exacto. Entonces, si hay algo, exacto, si hay algo que los padres de familia no podemos hacer es controlar eso. Pero lo que sí podemos hacer y tenemos la responsabilidad de hacer es proteger a nuestros hijos, Mabel, con esta útil vacuna que se necesita dos dosis y que todas las niñas en el Perú deberían recibirla. Sobre todo, Mabel, ¿sabes qué? Considerando que la causa número uno de muerte en el Perú por cáncer en la mujer es el cáncer del cuello del útero. Qué pena, qué pena, qué vergüenza nos debe dar esto en el mundo. Es un cáncer 100% prevenible, ya sea con vacuna, que la tenemos ahora, o con un papá Nicolau. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus consejos. Son las 11 y 14. Tenemos buenas noticias.